Es que se respeta la opinión del pueblo costeño como nicaragüense. Y tenemos que respetar también. Nosotros no estamos puestos porque nosotros queríamos, sino que por el pueblo tenemos que luchar. ¿Qué garantías le van a dar ustedes al proceso electoral cuando en su mayoría son sandinistas, los magistrados que van a ser cargo de contar los votos? Bueno, la honestidad existe. Aunque muchas personas no creen que la honestidad existe en el sandinismo, pero existe. Para aclararle a la opinión pública, ¿los magistrados cuentan o no cuentan los votos? Tenemos entendido que no cuentan los votos los magistrados. Los magistrados no cuentan los votos. Pero son la cara de la institución, ¿no? Claro, claro. Que dan garantía. Que dan la garantía, ¿no? A los procesos electorales. Pero tenemos que respetar la opinión pública. La oposición ha pedido a la OEA que desconozca a las magistraturas y ustedes y también a la reforma electoral. ¿Han un proceso electoral transparente, magistrado? Claro que sí. ¿Qué tipo de reformas usted considera que va a ayudar en este proceso? Yo estoy en vivo. Creo que no voy a responder ahorita. ¿Cómo responde el rechazo? ¿Cuál es el mensaje que están enviando al elegir seis mujeres en Nicaragua a la opinión pública internacional? Es que aquí está la verdadera equidad, la verdadera democracia, la verdadera espacio para las mujeres y hombres. Porque aquí estamos, como les digo, no solo con números, sino el verdadero espacio que merecemos como mujeres. Mujeres nicaragüenses que aquí somos mujeres del pueblo. No es mujeres que salen de otros lados, es mujeres del pueblo las que estamos representando aquí. Dos mujeres discapacitadas, mujeres étnicas. Esa es la representación que tiene este Consejo Supremo Electoral. Muchos se han cuestionado, sí, de que sus magistraturas son parcializadas por ser en su mayoría sandinistas o propuestos, prácticamente como un fin político para asegurar que Ortega se mantenga en el poder. ¿Cuál sería el principal reto que ustedes tendrían? ¿Cómo responde a mi pregunta, magistrado? Yo creo que en cualquiera de los casos, esa es parte de un lenguaje descalificador que conduce exactamente a ningún lado. Doctor, ¿cuál sería el principal reto para los nuevos magistrados en este proceso electoral? Lo primero que hay que hacer es, en una primera reunión, en donde vamos a hablar del calendario electoral y de toda la parte operativa que implique todo esto. Muchas gracias. ¿Qué garantías le darán a Nicaragua? ¿Qué garantías le darán a Nicaragua del proceso electoral como magistrado? La garantía fundamentalmente la da del pueblo mismo. La operación ha pedido que la OEA desconozca las reformas electorales, incluso el proceso electoral y sus magistraturas. No creo que la desconozca, si la conozca tendrá sus razones, porque gran parte de las reformas mismas contienen lo que se habló con ellos. Se va a garantizar una independencia en el Consejo Supremo Electoral ahora con unos nuevos magistrados. Esto es lo que agradezco.